Tenemos un enlace con Daniel Coyín, él pues platica con las autoridades de los cementerios, vamos a ver. Gracias por el cambio compañeros en estudio y es que hace unos instantes en conferencia de prensa encargados de los cementerios nacionales han dado a conocer que se ha detectado una red en este caso que se dedica al tráfico de restos humanos dentro del cementerio general. Se ha indicado que desde 2017 comenzaron a registrarse algunos hallazgos, es hasta esta fecha en donde todavía pues a pesar de que se ha combatido hasta un 90% las acciones delictivas todavía se reportan en este año cuatro casos. Escuchemos parte de las declaraciones de representantes del área jurídica refiriéndose a este tema en donde detallen que se ha presentado un número de 45 denuncias contra distinto tipo de personas que podrían estar involucradas en estas acciones delictivas. Sí, pues nosotros a partir de que esta administración hemos tomado el control del cementerio que es desde el 2017, pues a partir de esto nosotros hemos indicado pues al personal más que todo, verdad, que nos presten la colaboración para denunciar esto. Se han presentado aproximadamente unas 45 denuncias en lo que va del 2017 a esta fecha. Pues se ha reducido con estas acciones hasta en un 90% de lo que se venía haciendo con anterioridad a nuestra administración. Y con relación a cuántas personas, pues como le comentaba hace rato, pues eso está en investigación, entonces no queríamos, no queremos nosotros entorpecer el proceso. Obviamente al finalizar esto, ya que un juez competente resuelva, a favor o en contra de esas personas, pues entonces ahí sí ya podríamos pindarle quiénes son las personas. Infrutadas en los hechos delictivos. Como le comento, eso pues está en investigación, el dato no se lo podíamos, este, en este momento porque pues no queremos entorpecer el proceso. Sí, pues los elementos existen obviamente, nosotros lo tomamos con la base de las denuncias de las personas. Como digo, se han implementado en este caso las cámaras de seguridad para tener un mejor control y obviamente las denuncias que nos presentan, pues nosotros les pedimos de que no solamente con el hecho de mencionarnos, sino que también aporten las pruebas que nos hagan a nosotros, pues en algún momento, tratar de indicar quiénes son los que participan en eso. Como le digo, en lo que va de este año, pues ha reducido casi que un 90% las profanaciones. Obviamente las denuncias se han presentado, una de ellas pues es el caso de las personas que se denunciaron. Tal y como lo han indicado representantes de los cementerios nacionales, pues las investigaciones continúan. Se han presentado un total de 45 denuncias, dos de ellas contra personal del cementerio general. Sin embargo, será el ente investigador que determine la procedencia de esa estructura criminal. Es de señalar que la preferencia es de mausoleos que tienen por lo menos 50 años, que datan desde los años 50. Asimismo, se ha establecido que se ha detectado que uno de los elementos que saquean son algunos artículos de valor, también la sustracción de cráneos y fémures. Este es mi reporte compañeros, retornamos a Estudios Central.